¡Ah, disculpe, señora! ¿Pagó por todo eso? ¡Solo bromeaba! ¡Ja, ja! ¡Gracias por comprar en mi armar! ¿No, en serio? ¿Pagó por todo? No lo sé. Además, no tenemos tiempo de ser cajeros, desde que el señor Miar nos nombró gerentes temporarios. ¡Ah, sí! Y a propósito... ¡Nos envió esta postal! ¡Ay, viejo! Esas son las mejores vacaciones del mundo. Bueno, y estará aún más feliz cuando él vuelva y vea nuestra promoción en contraste en nuestra carne. A todos les encanta buscarla. He estado buscando salchichas buenas toda la semana. Lo siento, Perla. Cerramos. Tal vez tenga suerte mañana, Perla. Déjenos ayudarla a salir. ¡Gracias por comprar en mi armar! ¡Gracias a ustedes! Y cerrado. A la gente le encanta buscar carne. Sí, pero ¿sabes qué? No puedo creer que nadie la haya encontrado aún. ¿Tú qué opinas, Randy? Sí, aún está aquí. ¡Ay, un segundo! Toda esta carne expira hoy a la medianoche. ¡Oh, esto también expira esta noche! El señor Miar perderá mucho dinero si no la vendemos. No vendemos algo que ya expiró. Recuerda, la promesa del vendedor de alimentos. Está bien. No podemos romper la promesa y perder el mejor empleo. Además, este tatuaje no fue barato. Sí, saldremos a la calle y venderemos esto a la manera antigua. Para vendedores como nosotros será súper fácil. Oigan, ¿quieren comprar algo de carne que llevamos en la camioneta? ¡Alto, muchachos! ¿Oficial, Gary? ¡Hey! Lo siento, no pueden vender carne en el lado este de la ciudad sin permiso. Eh, ¿permiso? ¿Dónde crees que estás? En el asqueroso lado oeste, donde cualquier piojoso puede vender en un food truck. Su insalubre, ilegal, inmunda y apestosa comida. Sí, food truck. Vendamos nuestra carne a punto de expirar en el lado oeste. ¡Oeste, allá vamos! ¡Muévete, zorrillo! ¡Aquí vienen los chuleteros! ¡Oigan, chicos! ¡Será mejor que no pasen al oeste! ¡Van a morir! ¡Morir! ¡Oh, oigan! ¿Tienen mortadela? Tengo dos rodajas de pan vacías aquí. Me están deprimiendo. Sí, el precio es un dólar, señor. Aquí tienen. ¡Oh! ¡Maldito viento! No se preocupe, cortesía de la casa. ¡Oh, maldita altura! ¡Lo siento! ¡Tú misma te lo buscaste, acera! ¡Wow! El lado oeste es muy salvaje y exótico. Sí, por eso amo tanto viajar. ¡Abre tu cabeza, entiendes!